Cuéntanos los retos y etapas de construir, empezando por el viacrucis de los permisos. El viacrucis de construir, de entrada vas por la parte legal. Hay muchos fraudes, hay muchos temas de gente sin escrúpulos que te quiere vender terrenos que no están bien asesorados. Entonces, ustedes, para poder construir un proyecto de patrimonio, tu propia casa, tienes que asegurarte que la empresa que te lo está vendiendo es una empresa seria, constituida legalmente, que no tenga problemas. Para comprar la propiedad hay que ir con el notario siempre. Exactamente, con el notario. Ese de los escrititos a manos y servietas ya no funciona desgraciadamente. Entonces, eso es lo primero que tienes que generar. Aparte de ahí, tú ya empiezas a desarrollar toda la etapa del proyecto, en donde ya con la parte de la autoridad depende el municipio, un mes a dos meses en promedio, una licencia residencial. No te digo licencias comerciales. En la zona metropolitana de Guadalajara. En la zona metropolitana de Guadalajara. Antes de que compren, busquen el uso del suelo. Exacto. Hay que tener mucho cuidado. Y no hay que desear, porque hay gente que dice, se puede cambiar. Y yo, a ver, soy abogado, creo que sí se puede cambiar. Eso te puede llevar mucho tiempo. Existe la forma, pero no es negocio. Gracias. 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 Gracias.